Así es amigas y amigos del canal de la opinión, mientras allá en Japón siguen los juegos Tokio 2020, no hay que olvidarnos ni hay que bajar la guardia de que todavía estamos en pandemia y esto del virus del corona sigue amigos, así es, que ya saben que están las personas escépticas, las personas con pánico, las personas que lo toman a la medida, a los que son básicamente, o los que les dicen los antivacunes, así es, es el caso de una persona llamada Steven amigos, pues que prácticamente él no quería ponerse la vacuna y pues siempre en sus redes sociales se estaba burlando de todo esto de la pandemia, de todo esto de la vacuna y que todavía hasta también en sus redes sociales empezaba a burlarse del doctor Fauci, saben que el doctor Fauci es como si fuera aquí el secretario de salud, pero de allá de Estados Unidos, y comentaros así en sus redes donde decía que él no quería ponerse la vacuna y que se burlaba de esta pandemia y pues que creen amigos, un mes estuvo en el hospital con este fuerte virus que él se le complico y a finales de cuentas falleció, así es, en donde a él aún así en el hospital se rehusaba ponerse la vacuna y que pues su única salvación para él era pues prácticamente la religión amigos, aquí no vamos a decir temas religiosos ni vamos a ponernos en contra a favor de este tema amigos, están los creyentes y no los creyentes, pero como dice un dicho amigos, ayúdate que yo no te voy a ayudar, ya saben que ese dicho también pues aplica mucho y si también tú te ayudas yo te ayudaré, así que pues esta persona llamada Steven allá en Estados Unidos en Los Ángeles, pues prácticamente falleció y se le complico esto del virus del corona y ya no le quedó de otra que por su propia voluntad conectarse a un respirador amigos, porque ya su enfermedad estaba muy grave por este virus, así que pues las redes sociales explotaron, hubo opiniones divididas y pues aquí nuestra opinión es de que sean peras, sean manzanas, hay que cuidarnos amigos, tal vez estén los que no creen, los que si creen, los que no quieran ponerse la vacuna, los que creen que la vacuna les va a hacer un efecto y los puede poner mal, miren amigos, aquí lo único que podemos decir es de que uno se cuide amigos, así es porque todavía estamos en pandemia y ya lo dijo la premio nobel que descubrió el VIH amigos, que esto va para largo, así es amigos, busquen esa nota y pues no se le ve final amigos, lo único que queda es de que nos cuidamos mucho, nos protejamos y no estemos tampoco burlándonos de que no exista o de las vacunas, pero tampoco vamos a estar con un pánico aterrorizado encerrados amigos, no, hay que tomarlo a la ligera con nuestras medidas sanitarias y ni muy muy ni tanta como esta persona, Steven, que pues prácticamente él decía que su salvación a todo esto era la religión y pues ahora sí que pues ayúdate, que yo te ayudaré, pero él no quiso hacer eso, pues miren, ahí quedó y pues ustedes que piensan amigos, nosotros ya dimos nuestra opinión que hay que cuidarnos como lo debe de ser, ni muy muy ni tanta ni no abusar de ambos, ni entrar en pánico ni tampoco irnos por la calle como si no hubiera nada amigos, no, hay que cuidarse, siga aquí en el canal de la opinión que tenemos nuevos videos por ustedes, recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente, se despide de ustedes, el ciudadano de la opinión, cambio y fuera.